Cosas como tú son para creerlas Cosas como tú son para dorarlas Porque las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad del alma Puño de luna que nos acaricia El perdón de una cosa de mañana La fuente del patio que nos da una escurra Son cosas que tienen su gracia ganada Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad del alma